Aunque no olvido tu traición, sigo extrañándote Sigo pensando en ti, no sigues siendo dueña de mi Tu olor sigue en mi habitación, atormentándome Difícil es vivir, si no te tengo al lado de mi Necesito ese calor, que tu cuerpo me dio Empapado de sudor, apasionado y pidiendo amor Vuelve, me he aferrado a amarte Aunque no olvido tu traición, no puedo superarte Vuelve, si quiero un instante Y devuélveme el corazón que un día tu me robaste Estoy aferrado a amarte Y no te olvido, ni me olvides mamacita Bueno, sigue en mi habitación, atormentándome Difícil es vivir, si no te tengo al lado de mi Necesito ese calor, que tu cuerpo me dio Empapado de sudor, empapado de sudor Apasionado y pidiendo amor Vuelve, me he aferrado a amarte Aunque no olvido tu traición, no puedo superarte Vuelve, si quiero un instante Y devuélveme el corazón que un día tu me robaste Vuelve, me he aferrado a amarte Aunque no olvido tu traición, aunque no olvido tu traición, no puedo superarte Vuelve, si quiero un instante Y devuélveme el corazón que un día tu me robaste Estoy aferrado a amarte Estoy aferrado a amarte Estoy aferrado a amarte